Ciudad de México, al término de dos jornadas de votaciones con motivo de la consulta nacional programas prioritarios se registró una afluencia total de 925.168 votantes, de acuerdo con la Fundación Arturo Rosenbluez, responsable de su implementación. El corte de las 10 de la noche horas de este domingo señala que desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde horas se instalaron 1.097 mesas de votación en 538 municipios del país, es decir, el 99% del total. Hasta el momento, la afluencia contabilizada de asistentes del primer día se encuentra en 394.677 personas, sumando con ello los 925.168 ciudadanos que acudieron a las urnas. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social del gobierno electo, hizo un balance de la participación. El día de hoy las mexicanas y los mexicanos refrendaron libremente su voluntad de participar en la construcción de la democracia participativa. El gobierno entrante asume la responsabilidad de nutrir la autoridad que se le confió en las urnas el 1 grado de julio. Estamos en el camino de decisiones que el gobierno entrante ha de tomar con la deliberación y participación del pueblo. AMLO.OR La consulta nacional programas prioritario sometió a consideración de los mexicanos las 10 acciones y proyectos más importantes que habrá de implementar la nueva administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador. En esta nota, consulta ciudadana Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!